Para las próximas vacaciones estivales, los dermatólogos aconsejamos a todos los usuarios que adquieran un buen fotoprotector solar, preferiblemente en oficinas de farmacia, con el Consejo del Farmacéutico, o bien a través de los dermatólogos o médicos de familia. El protector solar debe tener un factor de protección solar entre 30 y 50 y se debe aplicar media hora antes de la exposición solar, cada dos horas y renovar la aplicación después de cada baño. Esto es especialmente importante realizarlo en el caso de los niños, que pasan mucho tiempo en el agua y que realmente después de los baños es muy importante volverles a aplicar el protector solar. Los protectores solares no son óptimos para prevenir los efectos nocivos del sol en las horas intermedias del día. Con lo cual sería aconsejable evitar la exposición entre las 12.00 y las 4.00 o 5.00 de la tarde. Y luego, por otra parte, no debemos confiar solamente en el uso de cremas de protección solar, porque a veces son mal utilizadas y los usuarios las emplean para estar más tiempo al sol. Y ese no es el concepto de una crema protectora solar. Lo que evita es la quemadura solar y minimiza los efectos del sol. Pero hay que complementar la protección solar con otras medidas que se llaman medidas de protección física, como son gorros y camisetas. Nosotros aconsejamos la misma protección solar en todas las zonas corporales. Lo que sí que puede variar es el tipo de excipiente de crema protectora. Normalmente en la cara, escote, que el escote es muy sensible y las manos aconsejan cremas o geles. Y para el cuerpo, porque como son superficies más extensas, son más aconsejables las leches o los sprays solares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!